Los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional se caracterizan por su compromiso social y académico en cualquier parte del territorio colombiano o del extranjero. Sus pequeños o grandes logros, sus reflexiones y sus pensamientos alrededor de la paz contribuyen a la educación, pero sobre todo a la nación. Yo creo que la impronta, el sello que tiene el egresado de la Universidad Pedagógica Nacional es que es un apasionado por lo que hace. Ama ser profe, nosotros amamos ser profesores, nos encanta llegar a las aulas de clase, encontrarnos con los niños y las niñas y yo siempre lo he dicho, los que me dan el color a mi vida son mis estudiantes. Entonces yo creo que el egresado de la Universidad Pedagógica Nacional llega a dar color a los colegios y los niños complementan esos colores. Y esa forma precisamente es que nosotros empezamos a asumir retos y roles en donde queremos que nuestros jóvenes sean parte del cambio. Y la parte del cambio es precisamente que ellos no sean consumidores simplemente o digamos solo recibir información y contenido. Si nosotros estamos formando jóvenes que se consoliden como ciudadanos del mundo. Vivir la experiencia ha sido una oportunidad maravillosa para que nuestros jóvenes empiecen a crear esos entornos seguros. Para ellos mismos y para sus compañeros. En donde nosotros, ¿qué podemos hacer? Motivarlos a que sí podemos cambiar, sí podemos cambiar muchas realidades, muchos contextos que vivimos. A pesar de que nosotros trabajamos en colegios con muchas dificultades económicas donde nuestros niños tienen situaciones digamos muy precarias a nivel económico, situaciones socioemocionales, su entorno familiar es complejo. Pero que ellos vean en la escuela una oportunidad para salir quizás para cambiar esas realidades que viven en su familia. Entonces yo creo que eso es como parte de que nosotros veamos que podemos trabajar en equipo entre docentes, familias y estudiantes. Así que nosotros empecemos a crear una escuela por y para la paz.